Yo sé que me abandonas, sin embargo te perdono Sin exhalar una queja me resigno en mi abandono Sin exhalar una queja me resigno en mi abandono Fuiste tan cruel con mi querer Pero te sigo queriendo con toda el alma, no sé por qué Pero te sigo queriendo con toda el alma, no sé por qué Te juré no abandonarte y el juramento he cumplido En cambio tú me abandonas porque nunca me has querido En cambio tú me abandonas porque nunca me has querido Ingrato amor, su gran parvón No seas ingrata conmigo porque el castigo lo tendrás ahora No seas ingrata conmigo porque el castigo lo tendrás vos Te juré no abandonarte y el juramento he cumplido En cambio tú me abandonas porque nunca me has querido En cambio tú me abandonas porque nunca me has querido Ingrato amor, sufro por vos No seas ingrata conmigo porque el castigo lo tendrás vos Me voy mi amor, voy mi amor, voy mi dolor Y llorando mi tristeza negra del alma, adiós, adiós 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 Adiós